Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi canal, soy Danny Fitt y hoy os traigo una sesión nueva que a los amantes del ciclismo seguro que os gusta, que es todo lo que debéis saber sobre el Tour de Francia 2017. Os voy a enseñar hoy el recorrido que se va a hacer en esta edición y también los que yo creo que son los favoritos y que más posibilidades tienen para ganar. Si os gusta esta sesión y queréis que siga haciéndolo, dadle al like en el vídeo para que vea que os gusta y que apoyáis esto y que queréis que haga más vídeos sobre este tema, y también suscríbete al canal y así vas viendo lo que voy subiendo. Pues bien, la edición esta del Tour de Francia empieza el 1 de julio, el sábado 1 de julio, en la localidad de Dusseldorf, creo que lo he dicho bien, Dusseldorf, perdonadme por la pronunciación, pero no sé ni alemán ni francés y lo haré lo mejor que pueda, pero es complicado. Empieza en Alemania y empieza con el prólogo el sábado 1 de julio, bueno, prólogo, más bien una contrarreloj de 13 kilómetros, está entre prólogo y una contrarreloj normal, pero bueno, llamémoslo prólogo como se hace todos los años. Y acaba el 23 de julio en los Campos Elíseos como siempre. Respecto al recorrido, este año me ha sorprendido que hay muy poca montaña, hay montaña pero no finales en alto, hay simplemente tres finales en alto, uno de ellos bastante fuerte, pero los otros dos tampoco son muy fuertes, no creo que vayan a marcar diferencias entre los grandes favoritos, así que a mí se me queda un poquito sosa esta edición, pero bueno, todo hay que verlo. Sobre el papel parece que no va a ser una buena edición y al final sorprende y es una de las más emocionantes, así que veremos. Hay montaña pero no demasiados finales en alto y sobre todo dos contrarreloj que va a marcar la diferencia y sobre todo los grandes contrarrelojistas van a ser los favoritos para llevarse esta edición del Tour de Francia. Os voy a enseñar solo cinco etapas, no quiero enseñaros las 21 etapas porque se va a hacer el vídeo un poco largo. Os enseño las cinco etapas, las que creo que van a ser más determinantes a la hora de la clasificación general y las comentamos un poquito. Vamos a comentar la primera etapa del Tour de Francia, que es el sábado 1 de julio de 2017 en Düsseldorf. Es una contrarreloj o prólogo, como ya he dicho antes, de 13 kilómetros y ahí se va a ver ya quién ha llegado bien al Tour de Francia y quién no. Las diferencias van a ser muy cortas, pero ya se va a ir viendo cómo puede quedar la clasificación, aunque va a haber bastantes cambios, pero se va a ver quiénes van a ser los buenos y quiénes van a estar arriba. De esta pasamos a la siguiente etapa que puede ser determinante, que está en la etapa 5, muy al principio, el miércoles 5 de julio y hay un final en alto en la planchette de Belle-Philès. Así que vamos a ver, en esta hay que ir a morder. Quien quiera ir a por la general y sobre todo los grandes escaladores, en esta tienen que ir a morder, atacando desde el principio e intentando sacar algo de diferencia porque poco más van a poder hacer en finales de montaña. La tercera etapa que veo que puede marcar diferencias, aunque hay algunas antes que también pueden marcar diferencias, pero para la general es complicado, pero puede pasar. Pero la tercera que yo veo es la del 13 de julio, jueves 13 de julio, que hay otro final en alto. Lo que pasa es que es un final en alto descafeinado. Hay un pico de primera categoría que va a ser bastante duro, pero no acaba ahí la etapa, sino que hay una pequeña bajada y una subida de un pico de segunda categoría. Y lo veo muy difícil, porque van a tener que atacar en el primer pico e irse solo durante muchos kilómetros y si el líder tiene un buen equipo, pues va a ser muy complicado que consigan sacar diferencias. Pero es una de las formas en las que lo pueden intentar los grandes escaladores. La cuarta etapa importante, para mi gusto, es la de etapa 18, el día 20 de julio, jueves 20 de julio. Hay un gran pico de categoría extrema al final, así que creo que ahí es donde se va a decidir todo. Aquí el Tour de Francia es donde va a quedar más o menos decidido, aunque hay una contrarreloj después, pero dependiendo de aquí lo que hagan los grandes favoritos, más o menos, va a estar ahí más o menos decidido todo. Y la última etapa importante, la etapa 20, el sábado 22 de julio, es la contrarreloj de 23 kilómetros, con un pequeño pico o un pequeño monte, porque tampoco es que se puede llamar pico, es bastante corto. Y es una contrarreloj muy corta, no va a haber grandes diferencias. Pero puede ser que haya habido algunos problemas y tengan la distancia suficiente los grandes escaladores para aguantar ese contrarreloj y aguantar hasta el final. ¿Quiénes creo que van a ser los favoritos para este Tour de Francia? Pues bueno, en primer lugar, el primero que creo que es el gran favorito, y que si está bien y no le pasa nada, va a ganar, es Chris Fromm. Hay dos contrarreloj que le vienen muy bien, aguanta la montaña como un toro, así que si todo va bien, la victoria será suya casi con total seguridad. Ahora, tiene que haber problemas de que no se caiga, de que hay cuidado con los abanicos y demás, pero en principio su equipo es fuerte y si va bien, gana él. El segundo que creo que tiene más posibilidades es Richie Port. ¿Por qué? Porque va muy bien en contrarreloj, va bien en montaña, está en muy buen estado de forma, y creo que es el que le puede hacer un poco de sombra a Keith Fromm, pero no creo que esté a su nivel. Lo pongo en segundo lugar porque creo que está mejor y que el recorrido le conviene más que a otros que voy a mencionar ahora, pero contra Keith Fromm no creo que pueda hacer nada. En tercer lugar, creo que el tercer favorito para este Tour de Francia es Nairo Quintana. ¿Pero qué pasa? Va muy bien escalando, pero hay poca montaña, y hay dos contrarreloj que le vienen muy mal, así que lo veo muy complicado y más después de las carreras que ha hecho antes y en el giro, no creo que vaya a poder, pero está siempre ahí, siempre puede pasar algo y puede dar al asalto. Y en cuarto lugar, aunque más bien lo veo compartiendo en tercer lugar, está Alberto Contador. Nunca hay que descartarlo, va bien en contrarreloj, va bien en montaña, pero tiene ya una edad y según lo hemos visto en las últimas veces, está por encima Fromm y yo creo que Richie Paul y Nairo Quintana también van a estar por encima de él. Aparte tiene muy mala suerte y se cae mucho, así que no sé si podrá. ¿Otros que pueden optar al título y que nunca hay que descartarlo? Pues están Alejandro Valverde, está Fabio Aru, está Jacol Fudsan, está Román Bardet, está Rafa Mascar, pero lo veo también muy complicado que puedan dar el asalto al título, aunque sí creo que pueden dar mucho espectáculo y sobre todo ataques y demás, que eso siempre viene bien para el espectador, para que nos divertamos. ¿Cuál creo que va a ser la clave de este Tour de Francia? Pues las contrarrelojes en primer lugar y a estar atentos a los distintos abanicos, sobre todo los equipos, a cortes, que los equipos estén bien fuertes, que si coges el mayor amarillo no lo sueltes y que el equipo esté fuerte y te apoye, creo que va a ganar el Tour de Francia el ciclista que tenga mejor equipo. De los que he mencionado, el que tenga mejor equipo en principio se llevará el Tour de Francia, pero está por ver, lo tenemos que ver y tenemos que ver cómo van aconteciendo las cosas y si se urgen las cosas así o no. Pues ahí está mi opinión sobre esta edición del Tour de Francia, espero que os guste, si os gusta o como os he dicho darle al like y también suscribirse al canal porque voy a ir poniendo cositas interesantes y si os gusta esta sesión, escribirme en los comentarios qué opináis ustedes, cómo creéis que va a quedar, quién creéis que son los favoritos, cuáles son las claves y las etapas claves y si queréis vídeos sobre algún tema relacionado, podemos hacer temas sobre quién pueden ser las sorpresas o quién puede optar al mayor de la montaña o al mayor del mejor joven y se puede hablar de esos temas. Si os gusta, ya sabéis, darle al like, dejarlo en los comentarios y vamos haciendo vídeos y comentando sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo.